¡Hola chicos! Lo que hace es hacer teleport, ralentizar enemigos, convertir en cabra también Pero sobre todo hace eso, hace teleport y crea... ¿Muere? ¿Muere? No, nos ha matado otro, venga Silenciar, silenciar No quiero escuchar guiris Pues crea, invoca... Madre mía Adiós, tontito He hecho caer al robot, que humillante Voy a crear teleport para que aparezcan aquí los aliados También vamos a crear cañones Los cañones para proteger nuestro teleport Por favor Eh, otro cañón más Sube, leches Cuando detectamos con nuestra diana un enemigo Todos nuestros disparos van hacia ese enemigo Quita muy poquito, como veis, pero... ¡Wow! Van todos los disparos Este tenía demasiada vida para lo poco que quitó Nos va muy bien matar a zombitos de 50 de vida Porque disparamos muchos disparos ¡Vamos! ¡Vamos! Florecita, curame, tío ¿Para qué estás? Algo me estoy curando Va a ser nuestra en breve ¡Muere! 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 ¡Hombre! Cuando estamos igualados de vida, la verdad es que... Se nota... Que no quitamos Ahí es cuando se ve que no somos de quitar vida Otro, venga A los pequeñajos Hay que buscar a los pequeñajos Son nuestros... Los alidor de estar no Pero los pequeños sí que podemos matarlos fácilmente Que tienen 50 de vida Vamos a crear otro trepol Para que aparezcan aquí los aliados ¡Hala! ¡Quítamelo si eso! Monto un cañón Que son las defensas Monto otro cañón Monto otro teleport Además son puntos todo esto para nosotros Este es para mí Oh no, este no es para mí Se han convertido en un caracono estos Vamos a utilizar Eres Venga, venga, estos sí que son para mí. Los pequeñitos, los pequeñitos, yo me tengo dirigido a los pequeñitos. Venga. Hay todos disparos para mí. Uf, me ha venido un cono. Estoy aquí pisando ya. No, esos pequeñitos están muertos. No, los pequeñitos, yo me tengo que irme. No, 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 no. se vuelven invencibles cuando están invocando el robot esto no vale no 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 Mi equipo no entra, si es que no haces nada tío No me movéis tío, me matas de una santa vez Bueno ya no podía hacer ningún ataque, no vale, se baja No sabía nada en pantalla Seguro que ha sido el mejor de mi equipo, seguro No se movían tío He hecho cañones, he disparado, es que es increíble, he hecho de todo De todo Pues nada chicos, espero que os haya gustado, no olviden comentar de like Nos vemos en el próximo video Ahora si, hasta luego, deus ¡Gracias! Uuuu Uuuu ¡Gracias!